Vengo para acompañarte Orando quiero preguntarte ¿Qué tengo que hacer para lograr sentirme en paz? Por fuera tengo una sonrisa Por dentro una aflicción que pisa Yo sé que no hay vidas perfectas que hay que perdonar Sáname las heridas de mi corazón Todo lo que causa este dolor Abrázame y sáname Sáname de la angustia y la desilusión De la falta de tu dirección Abrázame, límpiame y sáname Señor Le duelen cosas hasta a un niño Por pura falta de cariño Eso es lo que va formando como él sabe amar Ahí donde se ve tu mano En la nobleza de un anciano Que a pesar de lo vivido Nunca se rindió Pues cada vez que me he acercado a ti Me siento nuevo Me siento vivo Me das la fuerza para seguir Y cada vez que yo te busco con el alma herida Tú sanas todo Tú me haces nuevo Me haces vivir Sáname las heridas de mi corazón Todo lo que cause algún dolor Abrázame y sáname Sáname La angustia y la desilusión De la falta de tu dirección Abrázame, límpiame y sáname Señor Abrázame, límpiame y sáname Señor